¿Cómo evaluás el desarrollo de esta marca? Mira, para nosotros hoy es un día no sólo de lucha, sino de satisfacción por el acatamiento, por la repercusión de este paro y de esta movilización. No sólo acá, tengo los informes ya que me llegan de las seccionales del interior, que se está cumpliendo con alto acatamiento del paro y con grandes movilizaciones en las tres ciudades. Se viene un año muy difícil para los trabajadores y los sectores populares y tenemos que organizar todas esas luchas para poder terminar con la burocracia sindical y el plan de ajuste de Macri, Schiaretti y también Mestre en la ciudad de Córdoba. Repudiando este ajuste, que se suman los tarifazos, que se suma a la inflación y obviamente también repudiando el intento de aplicación de un protocolo anti-piquetes, que es apenas una resolución ministerial del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y Macri, que lo que pretende es atacar el derecho a la protesta de los trabajadores. De fuentes oficiales aparentemente todo va a seguir en orden, sin embargo el hecho de que haya habido esta modificación que ha habido en el dólar a nosotros, por ejemplo en los subsidios de condición, nos perjudica terriblemente. Estamos aquí adhiriendo a la marcha, pidiendo por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos del Estado, tanto provincial como nacional, y en especial por nuestros colegas psicólogos, que suman alrededor de 25 a 30, y han sido despedidos después de haber pasado por una selección muy estricta que había hecho el mismo gobierno provincial durante el año pasado. Entendemos que la reducción de la inversión del Estado en salud, educación y justicia afecta los derechos de todos los ciudadanos. Creemos que es necesario que el movimiento obrero tome responsablemente las decisiones a unirnos, aunque sea hoy en la acción, para transformarnos en toda una unidad monolítica que se necesita para discutir con un gobierno que a simple vista tiene un altísimo grado de improvisación. Hoy día dice una cosa, mañana dice otra, y los trabajadores no nos vamos a someter a estas variables de ajuste que eliminan los intereses que produce la minería y nos vuelve a meter a los trabajadores nuevamente en la variable de ajuste. No vamos a permitir eso, nos vamos a movilizar con todo y cada gremio que de alguna manera plantea un reclamo referido a estabilidad laboral, para que no llame despido, referido a que hay que eliminar esta idea de judicializar las protestas sindicales, sociales, y estamos a punto de que ya empiece a aparecer la represión. Y estamos preparados para eso, porque nos van a tener que cagar muy, muy, muy a palo y van a tener que agrandar todas las cárceles para meterlo en cana a todos los laborantes de la República Argentina. ¡Gracias!